¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la industria verde, calentando motores para Expo Agro, que va a ser el gran evento con el que, yo diría, no solo arranca el año agrícola, sino que es también la gran expectativa, el gran punto de partida para lo que todos estamos esperando, que es que se ponga de manifiesto todo el potencial tecnológico de la agricultura y la ganadería argentina para que definitivamente podamos lograr la salida que todos estamos ansiando y sabemos que el agro es el trampolín hacia el futuro. Y todo eso se va a exhibir en esta fabulosa muestra. Conversaremos al respecto con Martín Schwarzman, que es el CEO de Exponenciar, la entidad organizadora de Expo Agro, que se realiza como todos los años en el centro de exposiciones, en un predio espectacular en San Nicolás, sobre la autopista a Rosario, y que arranca al público el 5 de marzo próximo, de 5 a 9, y por supuesto allí estaremos. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Martín, de cómo se están produciendo los aprontes para todo esto. Charlaremos luego con Maximiliano Di Benedetto, que es el responsable de compra de ganado del frigorífico Swift, de la empresa Minerva, una empresa global de origen brasileño que está creciendo muy fuerte en todo el mundo de las carnes y con una presencia creciente en la Argentina. Ellos van a estar en la exposición con una propuesta, una idea de acercamiento a los ganaderos, que son parte de este proceso y yo diría parte central, porque todo lo que se produce en la Argentina finalmente termina en algún animal, en algún bovino, o cerdos, o pollos, y todo bicho que camina va a parar al asador. Que nos contará Maximiliano Di Benedetto, muy interesante en este momento desde que Minerva está acometiendo acciones a nivel global muy importantes para el mundo de la carne. Y como siempre, Jorge Castro, con su análisis, hoy haciendo foco en esta complicación casi definitiva del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, frente a la presión de los agricultores franceses en particular, que desde hace años vienen intentando frenar el avance de este acuerdo. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo de Industria Verde. Ya empezamos. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Aceitera General de ESA. Acopiamos confianza. Iniciamos esta edición de El Campo de Industria Verde conversando con Martín Schwarzman. Martín es el CEO de Exponenciar y tiene la responsabilidad de lo que va a ser el primer y yo creo que el mayor evento del año, que es Epo Agro, que arranca en la primera semana de marzo. Así que vamos a conversar, Chino, para que nos cuentes un poco cómo le estás percibiendo, qué es lo que está pasando. Pasamos hace un par de días por San Nicolás y nos encontramos con un despliegue imponente, ya calentando motores. Pero bueno, vos le estás viviendo ahí en vivo y en directo. Sí, la verdad que nuevamente tengo que volver a decir, nosotros tenemos un eslogan que dice crecer es por acá y el campo está siempre presente. Nuevamente esta exposición vuelve a ser récord, Héctor. Es más grande que el año pasado, que era más grande que el año anterior. Estamos hablando de casi 330.000 metros cuadrados de venta de stands. Esos son 33 hectáreas de venta de stands sin calles. Cuando le sumás las calles, estás hablando de más de 50 y pico hectáreas. Logramos agrandar el predio, casi unos 10.000 metros más de venta, que está en la parte sur, con el nuevo estacionamiento que inauguramos el año pasado. Con lo cual, con mucha expectativa se viene este expo agro. Más de 600 empresas, más de 12 entidades financieras, 12 plots mostrando a los semilleros de toda la actualidad de la genética y todo lo que tienen para mostrar. Tenemos un espacio ACTECH que junta, que entre universidades y empresas ACTECH van a estar involucrando a más de 30 desarrolladores. Nada, una feria te diría que es muy, muy importante. El otro día me hicieron una entrevista en algún medio y yo dije, si uno, y vos conocés las Ferias del Mundo, si uno tiene que poner a Escuadro en algún lugar, seguramente en el podio de las exposiciones más importantes del mundo está. No sé si es la 1 o la 3, pero ahí sin lugar a dudas está. Mirá, yo creo que es claramente la 1, porque me ha tocado vivir en los últimos 40 años el Fan Progress Show y era más grande al principio que ahora. El Farm, como ha habido una gran, por ahí, concentración, tenés enormes stands de las grandes marcas, pero ninguno de los stands que puede tener un John Deere, un Case, New Holland, es más grande de lo que hacen ellos mismos acá. Acá te explican muchísimo más. Así que me parece que estás en lo cierto cuando decís que es la más grande del mundo en su tipo. Y AgriShow en Brasil, que es muy importante y acorde con lo que es Brasil, también tiene un poco lo mismo. Hay muchísimas empresas, pero no tantas como las que tenemos acá. Así que en cantidad y en ganas de exhibir y en novedades, sin duda, la Argentina lidera esto a nivel mundial. Sí, sí. Aparte de lo tradicional, en cuanto a las novedades, la feria todos sabemos que arranca el martes 5 y finaliza el viernes 8. Estoy pasando datos para la audiencia. El horario de apertura es a las 8.30 y el horario de cierre 18.30 horas. Y lo nuevo, lo que se van a encontrar este año como nuevo, tenemos un plot demostrativo de Apresit que es un reflejo del sistema productivo de cinco pasos que viene impulsando la institución. Está ubicado al lado del tecnódromo y que se va a poder utilizar a lo largo de todo el año. También inauguramos como primera exposición lo que llamamos, vamos a tener un asistente que nos ayude un poquito con la inteligencia artificial. lanzamos nuestro ExpoBot, que es un asistente virtual que a través de WhatsApp va a brindar toda la información de la Expo, agenda de actividades, ubicación de los expositores, dónde está el sector gastronómico, dónde queda ganadería, cuándo ocurre tal charla. Y este ExpoBot va a estar disponible durante las 24 horas y va a ser fácil porque uno va a entrar en todos los pórticos o en donde hay algún tótem de comunicación, un QR, en donde la gente lo va a poder escanear y va a poder tener acceso a este ExpoBot. Los proveedores, los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, contratamos al mismo proveedor de BOTI, que es el bot interactivo que tiene la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual esperamos que con esto nos ayude a que los visitantes que ingresan a la feria tengan una mejor experiencia, una mejor experiencia de usuario, de usuario de la feria. Otra de las cosas nuevas que van a ocurrir es la clínica de siembra y aplicación, que van a ocurrir en el tecnódromo y va a haber un test drive de tractores de una marca que es el tractor oficial de la muestra. A esto se suma... ¿Podés decir la marca? ¿Podés decir la marca? Ah, podemos decir... Ah, grále, grále. No quería decir... A esto se suma lo que ocurre en el tecnódromo Mario Bergachini. Acá tenemos dos funciones diarias, una que tiene que ver con el mundo de la agricultura y otra que tiene que ver con el mundo de la ganadería. Estas funciones ocurren todos los días, son las mismas para el día martes, para el día miércoles, para el día jueves, para que el público que se renueva pueda tener, pueda concurrir y enterarse de las novedades de lo que presentan las empresas que exponen en el cuadro. Y desde el punto de vista internacional, estamos esperando una afluencia importante de público. Hará más de un mes, o por ahí, el Ministerio de Relaciones Exteriores nos convocó a un Zoom que hacen con todos los funcionarios de las distintas embajadas. Tuvimos un Zoom con 60 embajadores de la República Argentina que se llevaron información y les transmitimos información para que puedan vender la exposición al mundo. Con lo cual, es importante, he recibido a mi WhatsApp en forma directa, porque la Cancillería se los pasaba, consultas del consulado en Toronto, en Chicago, en Francia, en Italia, consultas directas para ver cómo podían hacer para poder venir a la feria. Con lo cual, esperamos una importante concurrencia de público. adicionalmente a que la reunión del CAS organizada por la reunión del CAS es la reunión de todos los ministros de Agricultura o secretarios de Agricultura de los países del Mercosur y este año se va a realizar en Escuadro en donde la Argentina toma la presidencia y viene el ministro de Agricultura de Brasil, el de Uruguay, el de Paraguay, el de Chile y el de Bolivia, que lo vamos a estar recibiendo aparte de una visita que va a hacer la Canciller Mondino el día jueves con varios sí, presencia de diplomáticos y de gente que trae la Cancillería a Escuadro. Así que tenemos una Escuadro bastante movida. No hay que, también hay que tener en cuenta que también estaremos realizando la entrega de la entrega y el lanzamiento de los premios Ternium, Escuadro y la innovación agroindustrial. Esto va a ocurrir el día jueves en el stand de Ternium. Apostamos mucho a ese premio, apostamos mucho a la innovación, creemos que es parte del ADN del empresario del campo argentino, innovar, invertir, volver, es algo que nos diferencia en forma, nos identifica con respecto a lo que uno ve en el resto del mundo. Nos estás embalando, es interesantísimo toda la densidad de cosas que van a ocurrir ahí. Te pedimos pasar un corte un segundito y la seguimos porque nos quedan muchos temas, toda la parte ganadera que también es importante en la exposición y después quisiera una apreciación tuya sobre el momento este del campo frente a un panorama muy dinámico en la política interna e internacional. Enseguida continuamos. Más de 300 millones de hectáreas tratadas en más de 14 países. Spritec Fertilizantes, tecnología líder, producida en la provincia de Santa Fe. Spritec Fertilizantes, una vez, siempre. En Stihl, innovamos con calidad, tecnología y servicio para inspirar tus momentos e historias. Stihl, la fuerza para crecer. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas en línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites y pesa silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar Surcos, agroinnovación en red. Seguimos conversando con Martín Schwarzman, CEO de Exponenciar y responsable de Espoagro que se viene con todo a partir del 4 de marzo en el predio de San Nicolás. Martín, nos faltaría hablar un poquito después de todo lo que has desplegado de lo que va a pasar en el área ganadera donde también hay mucha expectativa porque es otra actividad que ha ido creciendo en el marco de estas exposiciones. Sí, antes de ir a la ganadera te cuento lo que va a pasar en el anfiteatro. Tenemos previsto un encuentro de mujeres del agro, mujeres a la máxima potencia. Esto lo organizamos con la chica del agro. También en el anfiteatro tenemos la jornada de los jóvenes. Esto lo organizamos con ACA y vamos a tener un panel de tiempo y clima que lo organizamos con el Servicio Meteorológico Nacional y el día miércoles vamos a hacer un foro económico la economía y el agro que se vienen y lo organizamos con FADA en donde van a estar Santiago Goulart, Willy Laborda, el economista de FADA y creo que Modera SUPO. Con lo cual esto para que el público también se nutra de información. En cuanto a la ganadería tenemos la jornada de las razas. Cada día hay una jornada arrancando por la Brasford, Jereford, Brangus y Angus, martes, miércoles, jueves y viernes y vamos a tener aparte de las charlas ganaderas vamos a tener cinco remates televisados que se televisan por canal rural pero el epicentro es una de las carpas que tenemos en el sector ganadero donde nos imaginamos que vamos a estar poniendo a ventas o las consignatarias van a estar poniendo a ventas algo así como 100.000 animales. Son cinco remates, se arranca HCM Hacienda Villaguay le sigue Colombo y Magliano después viene el remate del Rojan Campos y Ganados y el viernes me estoy olvidando quién viene el viernes pero bueno está todo completo. Qué fantástico la verdad que de todo. Gino qué expectativa tenés respecto a la presencia por ahí de funcionarios del gobierno políticos y demás y dentro de eso qué es lo que pensás que va a pasar entre los asistentes los productores empresarios del agro de la maquinaria agrícola respecto a las autoridades dijiste que va a venir Mondino nosotros la encontramos el año pasado es una entusiasta de esta exposición es también productora y ahora bueno el rol de Cancicer trayendo gente de afuera te diría que bueno el 26 de diciembre nos reunimos con Fernando Vilela digo a 16 días de haber asumido y ya empezamos a pregeniar la participación de la Secretaría de Bioeconomía en Escuagro con lo cual Fernando Vilela va a ocupar su agenda y va a traer a sus funcionarios a la exposición tuve una reunión con el Ministro del Interior Guillermo Franco a quien le acerqué la invitación para el Presidente para la Vicepresidenta para el Jefe de Gabinete y para todos los miembros del Gabinete de Javier Milay Guillermo Franco nos confirmó su participación y su presencia en la Comida de Autoridades y en el Corte de Cinta y hablamos de cuál sería el momento más adecuado para que venga el Presidente la recomendación nuestra fue que venga el miércoles hay que ver si puede venir por cuestiones de agenda o que se yo pero sabemos que Javier Milay estuvo en Espoagro en el 2022 vino Javier vino Karina hicieron una charla en un auditorio con lo cual Javier el Presidente conoce lo que es Espoagro lo invitamos y la expectativa que hay en la gente con la que uno habla es muy alta en la Argentina este cambio ha generado una expectativa alta y con una probable cosecha importante bueno porque el clima también se ha puesto por estos días del lado de la producción y del lado de la exposición también se ve fantástico el entorno te digo lo habrás visto todo lo que rodea al predio de San Nicolás está hiper verde los maíces espectaculares la soja que sufrió está también se ha recuperado fantásticamente así que creo que desde ese punto de vista el marco es óptimo y esperemos que se produzca esa connivencia o confluencia entre la alta política y las necesidades del sector tanto los que van a ir a hacer negocios a vender maquinaria a vender insumos a promocionar sus productos como los productores que vienen de un año medio malo pero con muchas ganas de ir por la revancha si viene un año malo lo que si te puedo confirmar que está trabajando nos hicimos un acuerdo por dos años con el banco provincia cosa que hace que no habíamos hecho nunca era todos los años renovar este año firmamos por el 2024 y el 2025 va a seguir siendo el maíz sponsor el banco provincia va a venir con una batería y lanza lo que es Procampo Digital con lo cual va a venir con una batería de créditos importantes para la compra de insumos o de los remates ganaderos y la compra de maquinaria también estuvimos reunidos con el presidente del Banco Nación el Banco Nación también confirmó su participación y su presencia y también viene con una batería importante de créditos y con lo que uno habla con los bancos privados los bancos privados no se van a quedar atrás aparte sumarle el Banco de la Pampa y los otros bancos de las provincias que tienen presencia y participación en la muestra aparte de los funcionarios nacionales tenemos confirmada la participación del gobernador Valdés de la provincia de Corrientes confirmada por la participación del gobernador Maximiliano Pujaro de la provincia de Santa Fe y de Yarjora de la provincia de Córdoba esos ya los tenemos confirmados que van a venir a la comida y al corte de cinta el día martes y entendemos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires que hace una apuesta fuerte en Espoagro porque pone STAM el Ministerio de Agricultura y el Banco de Provincia va a venir a inaugurar como es costumbre en él el día martes a las 11 Fantástico todo esto que nos contás y bueno vamos ya juntando un poquito de haciendo fondo porque la verdad que hay que prepararse para la recorrida de semejante muestra sus 50 hectáreas 35 de stands algo imponente como nunca las 35 son de stands sin calles las 35 son netas de espacio libre es una cosa hay que prepararse hay que entrenar así que bueno nos vemos ahí si no antes el mayor de los éxitos y empujaremos para que esto sea el éxito de siempre y más todavía lo estamos necesitando el país lo necesita el país sabe que el campo es lo que es el trampolín y todos tenemos ganas de pegar ese salto hacia arriba hasta prontito Chino que estés muy bien si me gustaría contarle a tu audiencia una sola cosa más firmamos un acuerdo para coorganizar Aprecid el congreso Aprecid por los próximos 3 años el próximo congreso en el año 2024 se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires y vamos a estar haciendo el lanzamiento de este congreso de la suma de Aprecid más Spuagro el día jueves con la presencia del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Jorge Macri porque lo vamos a realizar primera vez en la historia que se hace en la ciudad de Buenos Aires así que también vamos a tener el lanzamiento de ese congreso el gran think tank anual del agro desde hace muchos años lo tendremos en Buenos Aires fantástico muy buena noticia te agradezco que nos hayas pasado este dato muchas gracias Héctor y un saludo a tu audiencia muchas gracias nos vemos ahí y nosotros continuamos enseguida aquí en el campo en Industria Verde ya volvemos en Corteva AgriScience la sostenibilidad es más que una palabra representa quiénes somos y lo que hacemos es la base de nuestro futuro un futuro que estamos construyendo ahora juntos estamos presentes siempre genética sustentable para el cultivo de algodón somos tecnología en germoplasma somos girasol Nucid Paraíso la nueva línea de girasol que llega para revolucionar el mercado un paraíso de posibilidades www.nucid.com.ar Ducen una empresa dedicada a producir procesar elaborar y comercializar especias y semillas con la máxima calidad del mercado Ducen productos libres de gluten con certificación COSCHER www.ducen.com.ar somos confiables somos GELM Continuamos en el campo la industria verde y vamos a seguir un poquito con el tema de foie agro recién hablábamos con Martín Schwarzman del tema ganadero ahora no vamos a meter a fondo con esto porque vamos a hablar con Maximiliano Di Benedetto que es el responsable de ganados de Swift una empresa que desde hace un tiempo se ha metido muy a fondo en profundizar su relacionamiento con los productores y por eso tiene presencia en Expo Agro tengo entendido ¿no? Es así Maxi ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes sí un gusto primero estar charlando contigo y es correcto sí vamos a estar en Expo Agro del 5 al 8 dentro de un plan que hace ya varios años venimos haciendo desde la empresa de empezar a acercarnos un poco más al productor tanto puertas adentro del frigorífico como en muestra y exposiciones ¿no? haciendo un ida y vuelta de que ellos vean lo que estamos haciendo y a su vez nosotros entender un poco más todo lo que lo que piensa lo que produce lo que está haciendo las expectativas del productor ¿no? que en este tipo de industria donde entra un solo producto que es el animal y salen varios elaborados con ese creo que es parte fundamental este relacionamiento ¿no? El frigorífico es una línea de montaje al revés entra el producto terminado y salen todos los componentes exactamente uno uno que pasó por la facultad y estudió el sistema industrial la verdad que cuando entré al rubro me sorprendió porque son pocos los me puse a analizar y hay pocos rubros que se dan de esta forma ¿no? industriales donde un solo producto hace varios así que creo que lo más interesante se agrega valor en el desarme valorizando cada pieza fantástico contanos un poquito lo que van a hacer en la exposición y que digamos como van a moverse ahí si en la parte nuestra digamos de ir mostrando más allá de que la empresa va a estar mostrando algunos los productos que elabora la parte troncal de relacionamiento con los productores es ir mostrando la tendencia que creemos nosotros que el mercado de carnes está yendo ¿no? mostrando qué es lo que estamos haciendo por ejemplo concreto el tema sustentabilidad es algo que creo que va a ir creciendo si bien hoy es importante va a ir creciendo entonces vamos a mostrar algunas cosas que estamos desarrollando a nivel global ¿no? no solo acá en Argentina por ejemplo Minerva Food que es dueña de Swift en Argentina a nivel global ya está haciendo carne carbono cero producto terminado ¿no? lo está haciendo en Uruguay está comenzando en Brasil tenemos expectativa también de este año o el año que viene incursionar acá en Argentina toda la parte de trazabilidad y deforestación que el mundo está demandando incluso bueno Unión Europea también para que incidiría específicamente también Argentina así que la parte de sustentabilidad ya hace dos años que venimos mostrando tenemos algo de unas alianzas con productores por carne orgánica para Estados Unidos todo eso está dentro de este combo de sustentabilidad que mostramos y además cuestiones en general pensamos hacer algunas charlas ver qué expectativas tenemos tanto del mercado externo como mercado interno somos una empresa que si bien también exportamos carne el mercado interno tanto con carne como con productos industrializados la presencia es importante así que la idea es ir mostrando qué hacemos como para entablar un diálogo con el productor que creo que es fundamental o lo necesita para ver también para dónde producir para qué tipo de animal ir desarrollando o estamos hablando de un ciclo ganadero que es largo y creo que todo lo que el productor pueda tener de información lo va a ayudar a tomar decisiones en base a esa producción me parece que es muy interesante esto que estás planteando porque digamos todo en la Argentina y en el sector ganadero en particular hay cierta resistencia a tomar el toro por las astas en la cuestión ambiental o sea simplemente vamos a un negacionismo diciendo nos quieren imponer la agenda 2030 el metano es mentira el cambio climático también y hacemos todo un estropicio porque nos estamos poniendo contramano digamos frente a todo el tráfico que está viniendo para acá me parece fantástico que empresas globales como Minerva hayan tomado este tema y empiecen a mostrarle al sector al ganadero en particular que no solo es una cosa que está ocurriendo sino que además puede ser una oportunidad totalmente Héctor yo creo que si bien queda mucho por definir incluso a nivel global de dónde va a terminar este tema de la sustentabilidad en general o de la huella de carbono hay dos cuestiones que son fundamentales y una tiene que ver específicamente en Argentina que es desarrollar información todo lo que se utiliza a nivel internacional son parámetros que vienen ya preestablecidos de otros orígenes de otros países así que generar la información propia de Argentina es algo que yo creo y hay casos que se están desarrollando y la mayoría son de sectores privados o privados junto con el INTA o con otros organismos gubernamentales eso yo creo que es fundamental porque esa información ayuda a poder sacar esas presunciones que está habiendo de valores que para lo que es la producción general de Argentina creo que no son los correctos y después lo otro es las oportunidades que dices tú yo creo que si bien estamos desarrollando y son proyectos que la empresa primero invierte o realiza algunas cuestiones sin un fin de rentabilidad extrema pero son mercados que se están desarrollando y si uno no comienza no no se puede generar el camino hay algo que ya viene establecido pero yo creo que hay mucho por hacer para ir realizando ese camino hacia una producción que sea sustentable pero a su vez con un valor agregado así que eso es algo que por suerte la empresa viene haciendo me gustaría que para la parte de Argentina estuviera un poco más desarrollada pero vamos en ese camino y la idea de mostrarlo también es eso es generar que el productor vea que hay oportunidades y podamos hacerlo en conjunto porque si no es en conjunto es imposible desarrollarlo el frigorífico no va a poder producir o buscar campos propios o realizar ese tipo de producto tiene que ser en sociedad con el ganadero así que como dices tú es algo importante que tenemos para mostrarle y generar ese interés igual nos sorprende en estos años que estuvimos mostrando lo que venimos desarrollando yo pensé que iba a haber menos interés del lado del productor y en general noto un interés importante en el tema y eso es bueno hay inquietud interesante contanos un poco sobre Minerva y su relación hoy con el gran mundo del negocio global de las carnes bueno Minerva es una empresa global está presente en la parte producción de carne en Brasil Colombia Paraguay Uruguay Argentina en la parte de carne bovina después en Australia incorporó hace unos años la parte de ovino también tiene presencia en ese país en la parte de producción pero de otra proteína animal y luego tiene muchas oficinas comerciales distribuidos en los principales mercados internacionales es de origen brasilero y viene un crecimiento importante en los últimos años siempre muy específico en el rubro carne bovina muy especializado en ese en ese tema y bueno tratando de crecer también aquí en Argentina a pesar de los desafíos de los de los últimos años es una empresa que que incursionó en el país en 2017 y bueno con mucha expectativa fue uno de los últimos países donde donde incorporó plantas de producción así que bueno en crecimiento y tratando de ver estos nuevos negocios que empiezan a darse en nivel de carne ¿Qué es lo que tiene hoy en la Argentina Minerva? Nosotros tenemos la planta de Villa Gobernador Galvez ahí al lado de Rosario que es la planta más grande la tradicional de Suiz en la Argentina que tiene una capacidad de faena de 2.000 cabezas por día en un solo turno después también está la parte de la planta de Venado Tuerto que es una planta más chica ahí está más enfocado en lo que es el negocio de 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 que tiene todas las instalaciones que no tiene la planta de Villa Gobernador Galvez y una planta de 500 550 cabezas esas son las dos unidades productivas que tiene en Argentina después tiene una fábrica de hamburguesas y un centro de distribución en Pilar y una una planta de 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 cebo y su producto en en Pontevedra y en el mundo está también este creciendo y hubo una conmoción muy grande hace unos meses cuando la empresa anunció la adquisición de algunos frigoríficos de 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 Marfrig en Uruguay en Brasil también creo que tuvo alguna cosa así que Marfrig que parecía el gran monstruo de pronto aparece como que Minerva también empieza a a meterse con sus plantas ¿no? Sí a ver son acuerdos globales ¿no? todavía si bien está el acuerdo privado todavía no están esperando que los organismos gubernamentales de defensa de la competencia terminen de de autorizar en cada país pero pero sí fue una una operación muy importante entre dos empresas muy muy grandes ¿no? Notable lo que está pasando con estas empresas y empresarios brasileños en el mundo de la carne bovina una especialidad sudamericana aunque toda América es carnígora y productora de carne todo el mundo es productor de carne también pero aquí es donde se concentra la actividad donde hay más competitividad y más crecimiento nos veremos en la exposición mucha expectativa para todo el mundo ganadero que se va a reunir allí en una mega muestra que como decía Martín Schwarzman va a ser algo imponente y donde el sector ganadero tiene mucho para decir también nos vemos en la exposición Maximiliano y muchas gracias por compartir estos minutos gracias a vos Héctor un privilegio haber charlado contigo y lo último sí que estamos también presentes en Expo Agro en la parte de ganadería porque creemos que la muestra requiere más presencia del sector ganadero el potencial que tiene tiene que estar presente en Expo Agro que es la mayor muestra que existe en el país y en gran parte del mundo así que presionando también para que crezca la parte ganadera dentro de Expo Agro que creo que merece un lugar más trascendente y lo va logrando ayer es el punto final de todo lo que hay en el resto de la muestra porque las sembradoras fundamentalmente siembra maíz y soja y también cebada forrajera y trigo forrajero y estas enferradoras todo eso termina en un novillo y ese novillo termina en el asador será hasta dentro de unos días donde nos vemos en la Expo muchas gracias hasta luego nosotros enseguida continuamos aquí en el campo en la industria verde ya volvemos en el agro no hay una sola manera de hacer las cosas bien por eso creamos NERA tu manera de hacer crecer tu negocio de forma simple ágil y personalizada porque sabemos que la manera de hacer las cosas que te llevó hasta acá va a seguir cambiando y queremos estar ahí para ayudarte NERA el ecosistema digital de pagos y financiamiento para el agro a la manera que tu producción lo necesita NERA el agro a tu manera somos Sestari somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables estamos presentando la línea S6 nueva generación en tolvas somos Sestari escribimos la historia siempre junto al campo la industria verde registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país entregamos la libreta de trabajo rural RENATRE somos el campo tolvas autodescargables vainero eficiencia agilidad en cada movimiento robustez con el equilibrio justo simple y versátil el equipo de cosecha vainero el más completo del mercado superarse es posible nuevo encuentro con Jorge Castro y Jorge creo que uno de los temas mandatorios en este momento es el acuerdo con la Unión Europea desde el Mercosur y sabemos que estamos en serias dificultades ¿a qué se debe? ¿cuál es el origen de todo esto? ¿cuál es tu visión al respecto? mira Héctor la respuesta a esta pregunta quizá la pueda se pueda formular teniendo en cuenta un informe que acaba de publicar el Senado francés sobre la situación de competitividad del agro en Francia es extraordinario los datos que están revelando este informe de uno de los organismos principales de la Quinta República señala por ejemplo que Francia hace 20 años ocupaba el décimo lugar en el mundo en materia de exportaciones agroalimentarias y ahora 20 años después ocupa el lugar 50avo el número se ha pasado del 10 al 50 en 20 años al mismo tiempo lo que señala también es que el agro francés esto es lo que dice el Senado de Francia el agro francés retrocede en todos los sectores y actividades sin excepción y la tendencia es que se acentúe una característica formidable que señala que contradice la imagen pública de la producción agroalimentaria francesa que es el hecho de que Francia en este momento con cifras de 2023 es deficitaria en materia alimentaria en Europa en primer lugar y luego en el mundo la razón de esto es que las exportaciones agroalimentarias francesas han caído sistemáticamente en los últimos 20 años y al mismo tiempo lo que han crecido extraordinariamente son las importaciones de alimentos en Francia por ejemplo los tomates da un ejemplo que es el siguiente los tomates marroquíes han aumentado en el mercado francés 233% en 10 años y lo que la característica que tiene este retroceso de la producción agroalimentaria francesa en relación a las importaciones del resto de los países del mundo es que los productos importados agroalimentarios que recibe Francia se dirigen a satisfacer las necesidades de los sectores de menores recursos lo que esto significa es que el agro francés al no competir internacionalmente o a estar disminuyendo drásticamente su participación internacional al mismo tiempo internamente en el mercado interno se ha convertido en una economía productiva de nichos en donde lo que hay es un aumento de los precios internos que impiden competir con los productos importados que interesante todo esto se ve que se han ido circunscribiendo a sus productos clásicos estarán fuertes con algunos vinos con champán estarán fuertes con el queso roquefort claro con especialidades pero han desaparecido del gran volumen y además en materia de carnes donde tampoco han sido históricamente exportadores proteínas animales son cada vez más importadores de los insumos para producirlos precisamente sobre este tema Héctor el informe del senado francés se refiere específicamente a lo que sucede con la industria láctea de Francia señala por ejemplo que 8 de cada 10 productores lácteos franceses van a retirarse jubilarse en los próximos 10 años y esto significa estar acompañado por el hecho de que una de cada dos empresas lácteas de Francia en donde sus propietarios van a retirarse jubilarse van a tener que va a ser acompañado este proceso de retiro de jubilación de sus actuales propietarios por el hecho de que van a tener que cerrar empresas porque los hijos los integrantes de la familia de los productores lácteos no quieren continuar con la actividad de sus padres porque la rentabilidad es muy baja y al mismo tiempo esto está acompañado por una tendencia que puede considerarse altamente autodestructiva por ejemplo la estimación que realiza el senado francés es que va a haber 800.000 800.000 vacas lecheras menos en Francia entre 2005 y 2030 el plantel de vacas lecheras de Francia una de las industrias agroalimentarias que han sido el orgullo de la producción francesa va a disminuir más de 20% en los próximos 20 años en otros términos hay una situación que claramente está a la vista Héctor que el senado de Francia no dice porque es uno de los organismos fundamentales del estado francés pero que está a la vista que es el siguiente el sistema agroalimentario francés es el hijo directo actual es el hijo directo de la política agrícola común que es la política presentada exigida por el gobierno de Francia en 1960 cuando era el primer presidente de la quinta república el general de Gaulle a través de su ministro de agricultura Edgar Pisani exigió que la unión europea sellara firmara este acuerdo de política agrícola común que es el criterio para subvencionar y proteger la producción agroalimentaria europea pero fundamentalmente la francesa el resultado es un sistema agrícola francés que recibe el solo más de 40% del total de los fondos financieros de la política agrícola común que es un sistema hiperregulado sobreprotegido y extraordinariamente subsidiado y que tiene como contrapartida necesaria te diría una virtual incapacidad de innovar y de competir internacionalmente por sus altos costos de producción que son los que se traducen en altos precios para sus productos exportables muy interesante lo que comentas hoy Jorge y bueno es el trasfondo de estas trabas que mete Francia presionando a Lucena para terminar con este evento del acuerdo la seguimos Jorge Snack Crops Sociedad Anónima líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina lo invita a sembrar maíz pizzingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países contáctenos al 011 5246 1901 vía mail a sergio.casas arroba snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó provincia de Buenos Aires y ahora el premio agribusiness review a la compañía del año y el ganador es ALZ Agro obtuvimos el primer premio en agricultura sustentable en América Latina un logro que sustenta todo lo que hacemos conoce más alz-medioagro punto com punto ar ALZ Agro en todos los campos Alari Seguridad Antirrayos Anulamos la formación de rayos en feedlots silos plantas de biogás y toda producción de alta concentración ALARI Seguridad Antirrayos Nos mueve la búsqueda de un futuro mejor Toyota todo lo que te mueve Para cerrar esta edición de El Campo de la Industria Verde dedicada fundamentalmente a la próxima Expo Agro quiero retomar el eje que nos proponía Maximiliano Di Benedetto con la cuestión de la presión ambiental o la necesidad de tomar con seriedad a lo que es la demanda global en materia de productos agrícolas de alimentos en general y en particular de carne y dentro de las carnes la carne vacuna Hay una tendencia y se lo comentábamos a Maximiliano en los ganaderos de la Argentina y los productores agropecuarios en general a decir que esto del cambio climático es una imposición de la agenda europea la agenda comunista 2030 y en consecuencia es todo mentira el cambio climático no existe el metano no existe las emisiones de gases de efecto invernadero no existen el carbono es un ciclo cerrado la cantidad de dióxido de carbono siempre es la misma en el aire etcétera etcétera negando un poco la realidad científica y lo que es un poco el dominio que ha tomado en la opinión pública esta cuestión ya y lo hemos dicho en alguna otra oportunidad no es tanto cuestión de determinar y ponernos a discutir si el cambio climático es de origen antropogénico o sea si es la acción del hombre no deja de ser un tema importante pero yo lo pondría entre paréntesis porque aquí lo que realmente tiene fuerza tiene potencia es que la tecnología y la ciencia nos permiten contar con herramientas para mitigar e incluso neutralizar esta cuestión del cambio climático no importa si el CO2 importa pero digamos que no importa si el CO2 es porque entró en erupción un volcán y sacó carbono de la tierra o si fueron los autos o los fertilizantes o lo que sea lo que importa es que sabemos que tenemos alternativas para reducir las emisiones para neutralizarlas para mitigarlas y sobre todo para meter un concepto fundamental que es la base de cualquier principio ambiental que es la eficiencia en el uso de los factores si con los mismos recursos obtenemos más producto estamos neutralizando estamos reduciendo las emisiones por kilo de carne producida y hay tecnología para hacerlo está la visión por ahí y yo creo que la abrazaron algunos técnicos y algunos científicos en la Argentina de que eso es para el primer mundo porque acá producimos de otra manera porque en la Argentina no hay feedlots y que el problema de las emisiones tiene que ver con la feedlotización de la ganadería es exactamente al revés la ganadería intensiva implica menos consumo de alimento por kilo de carne producida y en consecuencia menos emisiones por kilo de carne producida además cuando se produce con una relación totalmente balanceada un TMR en un mixer estamos justamente reduciendo emisiones globalmente y en particular emisiones de metano ¿por qué? porque la participación de la fibra que es lo que termina generando metano es mucho menor respecto al almidón de los granos entonces cuidado con esas aseveraciones un poco tomadas a la ligera que finalmente hacen que a la hora de medir y a la hora de conceptualizar estemos medio perdidos yo creo que la base de la ganadería argentina es una agricultura muy eficiente y una ganadería que a través de las mejoras genéticas y la mejora también de los forrajes y del manejo de los forrajes y de lo que es el manejo de una nutrición balanceada permiten acotar esa problemática o sea no es cuestión de esconder el problema ni decir no nos toca a nosotros porque nosotros producimos a pasto porque es justamente un boomerang decir eso lo que hay que decir es que nuestro sistema equilibrado y tecnológicamente eficiente es lo que finalmente reduce las emisiones por kilo de producto obtenido además está todo lo que estamos haciendo y que podemos hacer en materia de biocombustibles porque los biocombustibles no solo implican una reducción de las emisiones de carbono fósil sino también si pertenecen a un ciclo agrícola ahí también estamos muy cerca de una agricultura neutra en términos de carbono por esta historia nuestra y tan argentina de la siembra directa que el mundo considera que no es tan importante o no la ven o no la entienden hemos comentado lo que es ir a las exposiciones en el mundo y encontrarse con la parafernalia de instrumentos de tortura de suelo que sirven nada más que para oxigenar la materia orgánica y mandarla al aire como CO2 tenemos que pensar muy a fondo en todo esto me parece que vale la pena acercarse a Minerva y a otras empresas que están en lo mismo Marfric también hace unos meses estuvo hablando de que en el mundo ellos tienen un programa de ganadería con reducción de emisiones certificadas ese es el camino no el negacionismo hasta la semana que viene hasta la semana que viene y a los meses Gracias por ver el video.